Música Si él fuera el buque de más potencia para arrojarme al fondo del mar para sacarte pelita hermosa que yo en tus brazos quisiera estar Alguien pudiera besar tus labios si son de azúcar o son de hiel que yo en mi pecho llevo grabado el dulce nombre de esa mujer Tú me juraste un dichoso día que me amaría a mí nomás que me amaría sinceramente no separarnos nunca más Música Al ver tus ojos por vez primera niña hechicera me enamoré Al ver tus ojos lindos y bellos que yo por ellos me moriré Música Aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cantes con tu boquita que son recuerdos que yo te doy Música 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 Música